Es... es preciosa. Oh, gracias. Es... Eres el demonio más increíblemente bonito que he visto en toda mi vida. No soy ningún demonio. Soy Mazka. El alma de este bosque. ¡Ostras! ¿Qué estabas haciendo tú aquí? Una mujer muy rara me ofreció una recompensa por encontrar una hoja especial. En el bosque. Detrás de la montaña oscura. ¡Vamos, acércate! ¿Visteis con el árbol? ¿Dónde está ese paleto inútil? La lluvia, el sol y el bosque hablará... A lo mejor podrías tocar un poco más para mí. ¿Te das cuenta de lo ilegal que es esto? ¡Vuela junto! Ese humano no es distinto a todos los demás humanos. Te acabará traicionando. ¡Increíble! ¿Lucas estuvo en la fuente de la vida? Solo existe una manera de acabar con toda esa maldad. ¡Golpear primero! ¡Vete y no vuelvas nunca! Me encanta que mires donde mires. Tú siempre ves la bondad, Mafka. Pero cometa es el mismo error que yo cometí una vez. Al igual que los humanos y el bosque. Fuego y odio sin límites. Fuego y odio sin límites. Mafka, guardiana del bosque. 28 de abril, solo en cines.